Conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Resumen. Foro 20. Foro 20. Energías limpias y renovables en la transición energética. Al tiempo de agradecerles a todos, especialmente entiendo la responsabilidad que tiene la jefa de gobierno y que me comentan, nos comentó a la diputada Blanca Alcalá, ella tiene que cumplir con su responsabilidad que haya estado en este foro de parlamento abierto. Para hechos pedí la palabra y a todos, gracias por estar en este ejercicio democrático que impulsa la Cámara de las y los diputados, que es el contrapeso a los otros dos poderes. Sí existen contrapesos en un régimen republicano. Se va a retirar la jefa de gobierno, pero yo quisiera decir que la invitación que se le hizo a ella fue como científica, no como jefa de gobierno, obviamente no se pueden separar, pero hay que decirlo que sus expresiones en los temas del cambio climático, de las energías, es la de una académica, de una científica y por eso la tuvimos aquí. Yo quisiera reiterarlo porque parece que no quedó claro. Yo pienso que es muy importante la participación política de los jóvenes y las jóvenes. Felicito a Nora en este sentido, pero en mi muy modesta opinión, creo que es fundamental la perspectiva del país en todos sentidos, no solamente en el tema del cambio climático, sino realmente el tema de, como lo mencioné, soberanía, bienestar para el pueblo de México y también hacia dónde va el país en términos de la transformación que se está llevando a cabo, porque es el dejar de beneficiar a unos cuantos para beneficiar a unos muchos. Quienes estamos en contra de esta modificación constitucional, no estamos a favor de la reforma del 2013, estamos a favor de nuestro medio ambiente y sabemos que es necesaria una reforma energética, pero estoy completamente convencida que este proyecto de reforma que se manda desde la Presidencia de la República no es el correcto. Para la doctora Graciela Domínguez, ¿cuál sería una propuesta viable? Bueno, en lo que yo considero que requerimos es definitivamente, yo hago mucho énfasis en la transparencia, por eso defiendo los órganos regulatorios y por eso defiendo que haya muchos jueces. Necesitamos transparencia y necesitamos tecnología. Con esas armas podríamos crear una administración de la energía de una manera más eficiente en México. Es importante, y lo mencionó la doctora Claudia Sheibar y otros de los ponentes, el tema de que se incluya a todos los mexicanos. Y también se ha mencionado aquí la importancia de que el Estado nos ayude con el tema de la reducción de CO2. Y los gobiernos de las megalópolis de Guadalajara, Pablo Lemus y de Monterrey, Luis Zanalo Colosio, han firmado la carta por el aire. La pregunta es, era para la jefa de gobierno, si estaba dispuesta a sumarse a esta iniciativa a favor del aire y de la contaminación. Cierro planteando, porque la pregunta era para la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que aquí vino a México un político extraordinario que pagó con su vida el compromiso con su pueblo, lo tiró un golpe de Estado y lo asesinó. Y nosotros queremos que los jóvenes participen en este proceso de transformación, porque un joven que no es revolucionario, es una contradicción hasta biológica, decía el gran gigante Salvador Allende. Yo digo que un joven que no es revolucionario, pues nació decrépito, y un joven que admira a Peña Nieto, pues está de diagnóstico urgente, francamente, y de acción nacional ni se diga. Desde su punto de vista, ¿cuál sería la consecuencia jurídica de establecer el mandato constitucional de que, como garante de la transición energética, el Estado deba utilizar de manera sustentable todas las fuentes de energía, con el objetivo de reducir las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero? Es una contradicción, porque hablar de transición energética, utilizando todas las fuentes de energía, justo cuando la transición energía lo que quiere es desplazar ciertas fuentes de energía, como es petróleo y carbón, para introducir cada vez más otras fuentes de energía. El texto, para poder ser interpretado a la luz del cuarto constitucional, del propio 25, tendría que dejar muy claro que el Estado queda a cargo de la transición energética, con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo demás, yo lo quitaba, porque hace el ruido de cuál es el fin de la transición energética. El fin es, precisamente como dice el texto, reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Entre otras, ¿no? Los únicos proyectos que la CFE plantea construir en esta administración son más centrales eléctricas, de ciclo combinado, las mismas que van a necesitar como base para su funcionamiento el gas natural. Y la pregunta es, ¿la importación garantiza la soberanía energética? El Estado se debe de allegar de todas las fuentes que tiene a la mano para apalancar esta transición energética. Hablamos de los proyectos de ciclo combinado, de las centrales de ciclo combinado, y hablamos de la necesidad de la importación del gas natural, un recurso per se no renovable. Si bien estimamos que las reservas de gas natural en los años venideros serán más costosas o serán más requeridas para el apalancamiento, precisamente en la transición energética, pues en la diversificación de nuestro portafolio tecnológico. Yo creo que la solución no solamente es una cuestión de importación o exportación, también es un tema de integración regional. Vamos a hacer una diplomacia energética, una diplomacia eléctrica, y utilizando nuestras riquezas nacionales y utilizando también nuestras múltiples pertenencias, precisamente podemos diversificar nuestras potencialidades y socios comerciales, y no solamente depender del gas natural. Claro que CFE lo puede lograr, cuesta 6 mil millones de dólares. La pregunta más bien es si CFE tiene 6 mil millones de dólares. Si los tiene, claro que puede. Si no los tiene, la respuesta es claro que no puede. Así lo resumiría yo. La doctora Claudia Sheinbaum afirmó que la CFE no participa en las subastas a largo plazo. Eso es falso y se exagera. Aquí tengo del sitio Proyectos México una página gubernamental, cómo CFE ganó la licitación de energía geotérmica, por cierto, llamada SUFRE-2. Aquí tengo el monto de la inversión y por esa subasta está suministrando, obtuvo CEL certificados de energía limpia. Y yo le pido, aparte, aquí se puede acreditar cómo la energía geotérmica que sólo produce CFE, en enero de este año, está participando en las subastas a largo plazo por un monto total de 11 millones 700, casi un mil pesos. Entonces, yo le quiero decir a la doctora Claudia Sheinbaum que si es capaz de desmentir estos datos y yo me comprometo a abstenerme en mi votación de la reforma energética, pero si por el contrario ella no es capaz de desmentir estos datos, cese el ataque constante y permanente en contra de los alcaldes de oposición a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad y a través de la Fiscalía de Justicia. Si esta iniciativa garantiza o no la energía para el presente y futuro, pero con tarifas justas y económicas en beneficio de las y los mexicanos. Sobre los fenómenos no podemos extraer consecuencias de ninguna otra manera, para garantizar la sustentabilidad, más que en su implementación. Es lo que yo sostendría y obviamente del espíritu y de la interpretación sistemática de los artículos constitucionales efectivamente se contempla la cadena desde la generación de energía sustentable hasta el precio final. Agradecería nuevamente la presencia de quienes han aceptado la invitación a participar en este foro de Parlamento Abierto y a las y los legisladores que pudiéramos continuar con los trabajos que tenemos encaminados para esta reforma.